Baila Tuve una novia que me decía que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otras no me dejaba, no permitía Me decía que ya sabía muy bien lo que me gustaba, que hace tiempo conocía Como era que me meneaba, que solo necesitaba, practicar lo que aprendía Me estujaba y sacudía y gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa, y yo quería aprender a bailar mono Y yo quería ensayar, pasó de confiar, no me quería perder ni con la ropa Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé, la dejé, la dejé solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé, la dejé, la dejé, la dejé, ay sola bailando ¡Opa! Una novia que me decía que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otras no me dejaba, no permitía Me decía que ya sabía muy bien lo que me gustaba, que hace tiempo conocía Como era que me meneaba, que solo necesitaba Tranquilando lo que aprendía, me estrujaba y sacudía Y gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa, y yo quería aprender a bailar porro Y yo quería ensayar, pasó de cumbia, no me quería perder ni con la ropa Y por eso la dejé Y por eso la dejé, la dejé, la dejé, la dejé solita bailando Y por eso la dejé, y por eso la dejé, la dejé, la dejé, ay sola bailando Y por eso la dejé, y por eso la dejé, la dejé, la dejé solita bailando Y por eso la dejé, y por eso la dejé, la dejé, la dejé, la dejé, me estaba matando Y por eso la dejé, 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 la dej